Muy buenos días, jueves 14 de enero de 2021. En cuanto a datos económicos de Chile, el INE dio a conocer el índice de inventarios de noviembre de 2020. El índice de inventario de la industria manufacturera, el IMAN, disminuyó un 1% respecto al mes anterior. Entonces, este índice de manufacturera presentó una caída de 1,0% mensual. De las 18 ediciones que componen el índice, 14 decrecieron respecto al mes anterior y, entre las variaciones negativas, la división que más incidió fue elaboración de productos alimenticios al disminuir sus existencias en 1,4%. Destacaron también en este resultado los inventarios clasificados como materias primas y materiales, cuya baja se explicó principalmente por una mayor utilización de estas para producción. Respecto al índice de inventario de comercio, se contrajo un 2,9% en términos mensuales, es decir, respecto a octubre. Entonces, el índice de inventario del sector comercio bajó un 2,9% respecto al mes anterior debido a la contracción de las tres divisiones que lo componen, siendo comercio mayorista la que más incidió, seguía por comercio automotriz y comercio minorista. El índice de inventarios de la minería del cobre, por su parte, también decreció en 0,4% respecto de octubre de 2020, disminuyó en 0,4% en comparación con el mes anterior, como consecuencia de una baja de productos de la minería del cobre y insumos industriales. Siempre es una buena noticia que los inventarios bajen porque esto va a demandar entonces una mayor producción a futuro. En cuanto a mercados internacionales, decir que en Asia las bolsas cerraron con tendencias mixtas. Mientras el Nikkei 225 de Tokio y el Hang Seng de Hong Kong cerraron con alzas de 0,85% y 0,93% respectivamente, el Shanghai Composite y el COSPI 200 de Seúl bajaron un 0,91% y 0,12% respectivamente. Las bolsas chinas se ajustaron nuevamente ya que se informó el mayor aumento en los casos de COVID-19 en más de 10 meses, lo que haría necesarios confinamientos en algunas localidades. Por ejemplo, los contagios se han triplicado en la provincia nororiental de Heilongjiang. La buena noticia proveniente de China fueron resultados de exportaciones de diciembre de 2020 que registraron un alza de 18,1% respecto al mes del año anterior, muy por sobre el 15% esperado. En tanto, las importaciones de diciembre de 2020 registraron un alza de 6,5% también por sobre el 5% esperado. En Europa, la mayoría de las bolsas ligeramente positivas, el DAX de Alemania, el CAC 40 de París y el FUDC de Londres ligeramente positivo 0,21%, 0,10% y 0,69% respectivamente, mientras el IBEX de Madrid baja un 0,14%. Las bolsas europeas entonces registran alzas poco significativas ante la expectativa impulsada por un estímulo fiscal importante en Estados Unidos, luego que asuma Joe Biden, además de los buenos datos de exportación provenientes de China. Pero continúa la ampliación de restricciones ante el avance de la pandemia, en este caso con Austria valorando extender su tercer confinamiento y Portugal adoptando nuevas restricciones por un mes y Países Bajos por tres semanas, Italia hasta fines de abril. En Estados Unidos, los futuros sobre los índices Dow Jones y S&P suben 0,26% y 0,14% respectivamente, mientras los futuros sobre el Nasdaq bajan marginalmente un 0,05%. La Cámara de Representantes, equivalente a nuestra Cámara de Diputados, aprobó el impeachment lanzado por los demócratas contra el presidente saliente Donald Trump, con un resultado de 232 votos a favor y 197 en contra. Sin embargo, parece poco probable que un juicio político lleve a la destitución de Trump antes de que finalice el mandato y que el presidente electo Joe Biden tome posesión el 20 de enero próximo. Además, se ve difícil que en la Cámara del Senado se apruebe en forma rápida la moción. En lo que respecta al estímulo fiscal, está previsto que hoy Biden anuncie oficialmente su nuevo plan, estimado entre 0,75 a 1 billón de dólares, que podría incluir el aumento de los pagos directos a ciudadanos con ingresos inferiores a 100.000 dólares al año, desde los 600 dólares hasta los 2.000 dólares, así como una nueva financiación para gobiernos locales y distribución de la vacuna. En función de los apoyos que consiga, este paquete podría ir seguido en los próximos meses por un plan de infraestructura de hasta 3 billones de dólares. En cuanto a materias primas, el cobre sube un 0,6% y se ubica en 3,6393 dólares la libra. El petróleo Brent baja un 0,52, se está lanzando en 55,8 dólares el barril y el WDI lo hace cayendo un 0,21% a 52,8 dólares el barril. Muy buenos días, Guillermo Araya, gerente estudio de renta 4.